No te quieres enterar Que te quiero de verdad No, no te quieres enterar No me quieres enterar, que te quiero que te vayas Que teema y me llamo a affectar No yo tengo ese mal, pero no te lo haré ¿Y entonces por qué no te quiero ven? Te 67- site著 Ya si tú no me estás en un 75 a gas No es mi pobre corazón No seas de una chica, una chica l해 lute Que se juega mucho ritmo y que cante distinguir Pero te 100% el volumen que no te quiero esperar que te quiero siempre mal y me trajo feliz para mí y me trajo un buen bebé que te quiero que seas mucho chico, mucho chico, mucho chico que seas mucho chico, mucho chico que seas mucho chico, mucho chico, mucho chico que seas mucho chico, mucho chico que seas mucho chico me trajo feliz para mí que seas mucho chico, mucho chico son mucho chico, mucho chico, mucho chico que это seeing y que que es el mejor sol me trajo el miedo que no reste una chica que te gira con la mecanica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!